Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos al décimo episodio ya de la serie de Italia de Florencia en el que hoy espero poder ya por fin, por fin, después de tanto tiempo y luchando una guerra bastante importante ganar las provincias suficientes para tener ya la unificación italiana completada. Estamos pendientes solos de la provincia de Treviso por aquí y de Firaul o Firulio como se llame estas dos provincias que son de posesión de Austria y Austria, por cierto, está aliado con medio mundo, no sé por qué bien pero bueno, países tan dispares como Suecia, como Gran Bretaña, como Ragusa, como Orden Teutónica, como Trento, porque sí con Geneva, con la propia Rusia, con Estados Pontificios que de hecho está aquí al lado Estados Pontificios está en la zona de Baviera, ¿por qué? Nadie le sabe y bueno, poco más, Austria está bastante chunky, está bastante grandota pero bueno, Gran Bretaña la apisonaremos en un momento incluido también Suecia, la parte de Escandinavia de aliados así importantes, la parte occidental como tal no tiene más tiene Geneva, tiene Trier por aquí, pero nada importante así que todos los esfuerzos serán en la zona de Austria y en la zona de la Commonwealth que es nuestra aliada y se unirá a nuestra guerra antes de esta guerra tan importante que lucharemos lo que quiero hacer es expandirme un poco por Anatolia, consolidar la zona de Anatolia un poquito y así después redirigir toda la fuerza hacia Austria y acabar de hacer la unificación así que es un poco el plan del episodio este que estamos viendo y poco más, voy a construir algunas cositas más me interesa construir también astilleros y le vamos a dar caña ¿no? astilleros a ver si puede construir otro astillero ahí está, y poco más a darle cera a Saruhan declarar la guerra contra Karaman y contra el que sea y será también un paseíto por el paseo marítimo de la provincia de Sucla sin mucho mucho problema tema de manufacturías hay alguna que me gustaría hacer, pero en general ¿por qué se ha metido en el barco? ah, porque aquí tenemos una fortaleza vamos, el leo de El Carnazzo Average Monarch Lifespan más 10% esto podemos destaquearlo porque tenemos ya varias cosillas que nos lo dan también otros monumentos y mira, mira, Nueva Italia y Italia en Canadá tienen unas fronteras un poco rarunas pero bueno, no pasa nada se las quiere igual ya tenemos disponible también por la tecnología el tema de las casas del soldado así que voy a construir casas del soldado en toda zona que produzca comida así tenemos más soldadesca y otra cosa que tenemos que hacer es lidiar con todos los rebeldes que seguramente vayan saliendo en la zona de Nueva Italia y toda esa pesca otra cosa que podemos hacer ahora que pienso cuando entremos en la megaguerra esta con Austria podemos atacar otomanos no tienen coresca así que lo que haremos será directamente aniquilarlos y básicamente porque están aliados con Rusia y como Rusia estará en guerra contra nosotros pues ya no entrará en la guerra con lo que será un momento no sé cuántas provincias puedo pillar pero me gustaría pillar alguna de las costas sobre todo tenemos una misión creo que es la de los piratas ahí está Stoneholds of Piracy por tener devastación cero en la zona de Túnez desarrollo arquitectura este evento me gusta me gusta voy a acabar de hacer soldier households en las zonas de comida que está bastante bastante bien y si queremos hacer más ejércitos y tener más heladesca pues es necesario Brescia donde está Brescia Brescia es mejor manufacturias textiles bajo mi opinión todos los que estén por encima de 50 me gusta no puedo firmar las bases que me gustaría pero bueno una cosa así pillar algunas provincias en la otra banda en el mar negro puede ser interesante así que una paz así me gusta me gusta hacer cores perfecto y bueno una guerra ya hecha tenemos control de gran parte de las costas ahora de Anatolia próxima guerra será con Ottomans se meterá Túnez también así que cuidadín y Austria que tal se nos mete solo Commonwealth pero creo que es imposible yo creo que lo podemos hacer sin mucho mucho problema lo único es que primero tenemos que posicionarnos bien y toda la pesca que si no mal rollo y aparte de sacar más ejércitos porque si no sí que puede que tengamos algún que otro problema porque ellos sí que tienen bastantes soldados sobre todo por la red de alianzas que tienen que es un poco loco vale tenemos una nueva reforma de gobierno es ya la penúltima y tenemos tragio mínima autonomía en territorios coste cultural cultural supremacy provinces of your culture group cuestan 15% menos de capacidad de gobierno a ver no vamos mal con el tema de capacidad de gobierno de momento a la larga yo creo que la autonomía mínima en territorios nos puede servir más ahora sí que estamos metiéndolo todo en estados porque son provincias que realmente nos interesa tener en estados sobre todo toda italia pero cuando salgamos de europa será todo de territorios y ese menos 10 nos podrá servir bastante bien así que le voy a meter voy a esperar que se hagan los nuevos ejércitos y qué gozada que no tenga que tocar en ningún momento esto de los consejeros es increíble a ver si meter algo similar en Europa estaría bastante bien te preocupas de una cosa menos ya tienes que tener cosas pendientes en absolutamente todos los sitios así que una cosa menos de la que preocuparte voy a meter desarrollo administrativo en Toscana ahora que hemos hecho los cores me queda 5 desarrollo administrativo en Siena y me puedo olvidar de gastar poder administrativo en otras cosas de desarrollo me refiero lógicamente corear y todo la pesca así que lo tenemos que hacer voy a mejorar la confianza de la Commonwealth para que sí sí que se pueda unir tener de aliados los colonizadores es un poco troll simplemente por el hecho de que siempre están en alguna guerra y nunca quieren estar en tus guerras y no los puedes pedir de llamada a la guerra ni nada de eso un poco raro voy a poner generales que ha hecho ya nuestra colonia ha declarado la guerra mi cagüey bueno ha declarado la guerra oportunísticamente a una nación que estaba ya jodida espero que no pierdan ya sería ya el culmen del desastre de la gestión colonial Naval Leader en Manuver en Optics algún lugar podemos meter siana que produce mercurio y el mercurio local goods produce institution spray alguna provincia de que sea muy muy pocha esta no albenga esta y leather de shock damage recibe menos 5% también podría ser guay en albenga y y leather 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 en algún sitio quiero meterle sí 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 un merespoleto podríamos meterle porque no además no tiene un soldier household así que perfecto bueno pues estoy un poco preparado ya lo treviso preparado para para los putiasos estamos bueno oficialmente estamos en una guerra de medio Europa tú qué grandes qué grandes bueno primera orden del día masacrar a los británicos segunda orden del día masacrar a los austríacos tercera orden del día intentar no morir yo creo que con eso ya estamos bien bueno ahora si huyen de nosotros los británicos así que poco podemos hacer en ese aspecto lo que sí que puedo hacer es ayudarme con los barcos ¿dónde tengo los barcos? están chilling en Luca estaban chileando en Luca tú mi objetivo también será sacar rápidamente las naciones pequeñas porque son las que más la pueden llegar a ligar yo creo bueno Londres ha caído como no no quiero nada de los británicos realmente a ver Commonwealth mamará un poco de lo que ya sabemos todos pero eso eso ya es esperable si nos pueden ayudar mientras tanto mejor si no no pasa nada mira Trento también podremos pillarlo ya de paso me lo esperaba diferente no sé por qué pero una vez ataquemos esta lo que sí que se ha expandido un montón porque tiene todas las provincias pequeñitas que tienen fortalezas hemos ya capturado 1, 2, 3, 4 estamos por la quinta fortaleza ya que hemos capturado austríaca a ver Gran Bretaña hijo mío tengo que hacerte carpet siege no me gusta nada preferiría dedicar mi tiempo en otras cosas que hacerte carpet siege pobre pobre como un huel donde le hemos mandado le hemos mandado directamente al matadero lo único que espero es que tarde un poco a firmar la paz y que cuando la firme podremos podemos hacer algo es lo único realmente que espero vamos directamente a Viena a su capital es verdad que estamos en guerra con Suecia también esto que es tío bueno todo el mundo todo el mundo todo el mundo Geneva adiós quiero firmar paz blanca es que ni me importa Gran Bretaña al menos de momento ya puedo firmar paz blanca perfecto pudiera pillar Trento por separado sería increíble Trier firma la paz Utrecht será la próxima hemos capturado Viena vamos a por estados pontificios vale Utrecht ya le hemos tumbado no quiero nada de ellos lo que quiero es unificar Italia dejadme en paz suéltame el brazo señor suéltame el brazo quiero unificar nuestra tierra y bueno si puedo reformar la república romana pues eso que me llevo pero de momento no tengo tales pretensión y han capturado Viena ellos también tienen su podrío pobre commonwealth madre mía la pobre commonwealth la está pasando mal mejores en los cañones voy a jugármela y ponérmela y poner ya las mejoras los cañones y vamos a intentar darle cera no me lo puedo creer tío joder que sincera mira esto un este wipe de le hemos quitado a Rusia que cojones 21k de infantería 5k de caballería 1k de artillería se ha ido al garete tú estamos locos perdidos madre mía tú me quieren atacar pues ataque bueno tienen que enviarme 200k para ganarme vaya pringados firma la paz ya como por favor tienen 100k en un sol sitio que es esto no sé que están haciendo pero me parece correcto mientras podemos ir ganando a las otras más pequeñitas podemos hacer cosillas vale han firmado la paz y de golpe tenemos un montón más de puntuación de guerra vaya por donde y podemos pillar las dos provincias requeridas contra todo esta amalgama de países tan diversos de culturas y religiones distintas que serán liados solo para joderme porque no tiene sentido que Austria tenga 9 aliados no tiene ningún tipo de sentido no nos mete ninguna coalición le pediré algo de dinero y firmar la paz y por fin proclamó la unificación de toda Italia grande 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 donde están estas tropas que vayan hacia aquí esto que vaya hacia Roma este que vaya a Italia y este también entonces esto es a Italia y este por aquí a Gran Bretaña a Cercores que por cierto las provincias están bastante desarrolladas 32 y 24 por lo que tenemos todas las provincias por encima de 20 en la región de Italia uno de los objetivos que tenía con esta campaña que hacer es hacer que Italia prosperase bajo la república italiana ha sido cumplida aunque viendo nuestros compañeros del norte como Gese que está totalmente el loco no tienen ninguna provincia por debajo de 30 de desarrollo pues nos ha salido competencia y puede ser que el nuevo objetivo sea llevarlo todo a 30 de desarrollo ya veremos pero bueno ya tenemos la unificación italiana por lo que voy a pasar la misión de unificación italiana perdemos devastación ganamos prosperidad donde no tengamos prosperidad y ya lo tenemos Secured Haven todas las provincias costeras de la olo 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 permanent claims en Túnez Racoza y Valencia en todas las zonas costeras que bueno tampoco son tantas sobre todo en la zona de Valencia nos ayudará porque está dentro de Racoza pero nos ayudará un poquito esto está bien el tema de Secured Haven Blooded Shoes esto nos envía a capturar City of the World's Desire y todo eso Constantinopla después nos da Permaclaims en Anatolia lo único es que queremos hacerlo al revés queremos primero pillar a Anatolia y después declarar la guerra a Hungría porque Hungría es nuestro aliado ahora mismo Mediterráneo en Tradecente la captura de la zona de Cataluña y del sur de Francia que guapo tú después ya esto nos envía a la zona de España bueno gobierno centralizado esto es lo que queremos hacer 20 provincias que tengan 20 de desarrollo y que estén a la zona italiana y tengan menos de 25% de autonomía bueno pues nos hemos pasado un poco y en vez de 20 provincias tenemos 54 provincias esto es brutal ¿qué nos da esto? holo holo estamento equilibrio de los estamentos más 5% de la lealtad equilibrio de la lealtad bien y aparte menos 10% de influencia de cada uno de ellos y aparte nos da 5% de tierras de la corona que estamos actualmente en 92 lo que nos ayudará bastante y ahora para seguir tenemos que tener un montón de universidades así que de momento de momento no podemos avanzar más nos pone aquí que todas las provincias de la zona italiana mínimo una provincia tenga universidad lo que vamos a hacer es construir universidades en todos los sitios que esto nos dará coste tecnológico menos 5% al tema de ganancia de innovación nos da absolutamente igual llevamos 100 a 100 de innovación más de 100 años dentro de la partida así que eso no hay problema y cuando hagamos lo de la universidad y tendremos también el tema de la economía lo que nos dará 300 de poder administrativo por la cara y los grandes monumentos también lo que nos dará 200 de esplendor el más uno está bien darlo cuando tengamos alguno que todavía esté ascendiendo en el poder pero como gana más uno cada tres años tampoco es marca mucho la diferencia lo que sí que quiero pasar es la de cuestiones nacionales por aquí que tengo que tener separatismo menor que uno y la zona que hemos conquistado de Aragón todavía no lo tiene así que por eso no podemos avanzar y aparte es tener un statesman o un natural scientist que para que no se me olvide voy a buscar uno y dejarlo ya hecho porque si no se me olvidará completamente y como me saltará el tema de que acaba de pasar acabo de jugar el juego soy yo no creo que no lo he jugado pero porque está 5 voy a echarlo en la calle y voy a volver a contratarlo estaba totalmente bugueado madre mía bueno pues lo dejo así genial pues una cosa menos que tenemos que preocuparnos y así nos podrá abrir el camino de todas las misiones de desarrollo de las italianas cosa que me alegro vale a ver a ver si llega el ejército por aquí del sur y Rusia también está bastante grande no creo que todavía sigue vivo nadie sabe muy bien por qué pero ahí está vamos a continuar mejorando los monumentos porque tengo dinero de sobras mira podemos mejorar el mausoleo el tema de más que duelen más nuestros gobernantes me encanta túnez por el tema de mercader puede servir y poquito a poquito también continuar construyendo en todos los sitios que se pueda manufacturías que son clave también y ya tenemos 100 de tierras de la corona por lo que vamos volando con el tema de reforma ¿cuánto ganamos de reforma? ganamos casi 3 al mes increíble y tenemos ya casi el 40 de liberalismo genial le daría caña a bust liberalismo pero el tema de perder reform progres no me gusta me llama una guerra colonial de mierda ¿qué dices castilla? estás tonto bueno que haga lo que quiera como mucho mis naciones coloniales irán porque yo ya te digo yo que me da igual llevas no sé cuánto tiempo sin meterte en una guerra y ahora me llamas tú a las tuyas esto es un poco raro me encanta el hecho de que esté convirtiendo la religión en vez de hacer core por dios déjame hacer core ahora ah mierda como hemos entrado en guerra ahora no podemos bajar la autonomía bueno no pasa nada voy a construir también las training fields que son la mejor de los barracones voy a sortearlo por coste así construir primero las mejoras y después ya las únicas una otra forma de hacerlo también es el que te dé más soldades que al final es lo que te interesa ¿por qué me está todo el mundo pidiendo cosas? están en la guerra sí seguro están en la guerra de las ligas o algo así ¿no? madre mía no sé en qué guerra están sí de la liga protestante ¿quién está en qué sitio? en no sé quién ganará sinceramente Austria está muy muy fuerte Gran Bretaña no ni la cuenten ni la cuenten porque es horrible pero a ver Francia esta pocharda también no sé no sé quién ganará me interesa que ganen los protestantes pero me da un poco igual yo voy a mi bola total Italia de los italianos menos mal que al menos hemos unificado que no quiero dar paso a nadie me da igual sus guerras son efímeras nuestra república italiana será para siempre o al menos eso quiero creer lo que sí que se me olvidó completamente es el tema de atacar otomanos para el tema de Rusia así que bueno cuando entremos en guerra con Rusia atacaremos otomanos otro modo joder qué pesados tío o la otra cosa es que cuando ataquemos Túnez pues se meterá también otomanos así que como son literalmente dos provincias podremos capturarlas sin mucho problema y ya está vamos a declarar la guerra de Cataluña eso sí porque literalmente no está aliado con nadie cosas que suelen pasar y con Aragón así que también podemos incursionar un poco no tenemos claim voy a hacer un claim pero puedo llegar a planteármelo bueno una guerra un poco fugaz porque en un momento lo tendremos hecho así que nada la zona de Cataluña es nuestra también voy a hacer cores todo esto es que me interesa hacerlo estado y de aquí poco pues atacar Aragón también bueno cambio de planes me están atacando en Túnez los rebeldes cuánto acaba la tregua no tenemos tregua ya pues podemos llegar a atacar a nuestros cracks mira Castilla sí que se metería así que vamos a darle caña puede que me haya precipitado un poco atacándolo ya directamente teniendo en cuenta que la mayoría de tropas los tenemos por aquí en la zona de Italia pero bueno simplemente es cuestión de enviarlas al norte y no habría problema Francia sigue siendo mi rival cuando son unos pringados de manual no entiendo muy bien cómo funciona el tema de los rivales pero vaya pringados que están hechos los franceses no han hecho nada relevante en toda la partida lo más relevante que han hecho es perder contra nosotros un poco de BIF a Francia siempre va bien claro que sí teniendo en cuenta que son una de las naciones más OP del juego rarete en su situación actual a ver también lo de la inteligencia artificial puede llegar a ayudar un poco no te lo indicaré bueno ven a Navarra unido a Navarra tú podría fabricar claim en la área de Aragón ahí está grande las ideas de espionaje grande declarar la guerra cuando tenga alguna tropa por aquí en la área nos estamos metiendo en muchas guerras puede ser puede ser no te lo niego pero si son una panda de pringados estos para no declararles la guerra ¿sabes? me como bien tenemos también preparados el tema de contra Gran Bretaña así que no hay problema en ese aspecto voy a atacar Bretaña no se mete Gran Bretaña sí por lo que toca ir a por Londres por enésima vez y bueno mientras tanto pues luchar también contra estos cracks de Túnez y bueno sus aliados de otomanos marruecos y todo esta panda de cracks otomanos ya ha caído será sencillo firmar la paz con ellos Granada también está dentro del meollo pero la provincia como tal de Granada que es lo importante para por su monumento que tiene la tiene Castilla así que bueno poco podemos hacer en ese aspecto que cojones hace Venecia tocar la moral que te digo yo lo que hace Gran Bretaña hija mía firma de paz por favor no quiero volver a hacer carpetich voy a desarrollar un poco más lo tengo topetado ya de poder diplomático y militar me pasa exactamente lo mismo ay que tocada de huevos lo de Gran Bretaña te lo juro es que podríamos full anexionar a Aragón simplemente si nos deja de tocar los huevos Gran Bretaña por favor no se cansa ahora que tenemos tecnología administrativa puedo hacer manufacturías en las zonas de papel que me dan una pasta también bastante considerable que tampoco me tengo que guiar ya por la pasta pero bueno es una cosa que está ahí vale por fin me firman la paz madre mía no ha costado ni nada tú venga no tienes core en calais por pringao por no haber firmado paz blanca antes venga full anex de Aragón claim en Navarra atacar Navarra y dale los caracoles vale Venecia cánsate ya un poquito por favor dame alguna provincia y goodbye me gusta Marruecos me estás tocando la moral también Gené tú también me estás tocando la moral otomanos full anex bonito bonito oficialmente los otomanos ya no existen en esta partida la mejor noticia de hace tiempo voy a ir haciendo cores que como he pillado la tecnología administrativa pues no he podido hacer los cores pero no pasa nada Granada está aclaro es de Marruecos puedo firmar la paz con Marruecos le pido dinero un puto ya está así unos menos que preocuparme y tú túnez no sé ni por qué te declara la guerra ha sido un momento de locura transitoria pero bueno ya que estamos aquí vamos a reventarte ¿no? capturar todo el norte de África y ya tenemos sentimientos de separatismo 173 de sobreextensión es un número la sobreextensión es un número completamente completa y total totalmente de acuerdo pero bueno aunque sea un número me está jodiendo tenemos un misionero extra ¿por qué? básicamente la de San Nicola pues un monumento me gustan los monumentos o las maravillosas o grandes proyectos o bueno como cada uno le dice de una forma distinta así que que cada uno la llame de la forma que le dé la gana Great Projects en inglés Truth Expired pero no creo que se metan en coalición paz con Navarra perfecto coalición nula me gusta a ver estamos decentes yo creo aunque tengamos rebeldes me importa bastante poco a ver lo único momento que me toca un poco la moral el tema de los rebeldes es cuando están en islas que es un poco más coñazo el tema de desembarco y todo y sobre todo en islas de una provincia que bueno si son de dos provincias o lo que sea y llegas a tiempo puedes desembarcar en otra banda simplemente metiéndote en un puerto pero si has de hacer desembarco es un es locura a ver pillo las provincias que tenga claim y aparte quiero pillar la costa si puedo una cosa así me gustaría mamelucos caramán túnez eretna esto sí que puede joderme un poco con el tema de mamelucos y austria juntos esto me parece más correcto aunque bueno voy a mejorar relaciones con alguno es que todos son rivales todos son unos cabrones voy a mejorar relaciones con lancia mismo pero estaré preparado si quieren hacer coalición estaré preparado me da igual me da igual somos italia somos imbatibles firma la paz mira que bonita que bonita el name placement grande name placement me encanta el name placement por eso tenemos casi 300% de sobreextensión vale se nos ha ido un poco de las manos solo un poco y la coalición asumible asumible entrar en coalición no espero que no mira castilla nos ha roto la alianza castilla totalmente entendible no te pasa no pasa nada castilla pero te voy a reventar también por ese por eso a ver ya nos estamos metiendo en el papel de los romanos me está empezando a preocupar esto voy a poner dos ejércitos en iberia dos ejércitos en el norte de áfrica uno en anatolia me parece correcto uno en la zona de francia de calais uno en gran bretaña vale y meter por aquí algún ejército más para prepararnos por la inminente coalición que se nos viene mira justo lo digo justo pasa francia austria y mamelucos no sería eretna también mamelucos yo creo que ahí está mamelucos y poco más vale pues ahora es tiempo de descanso calma y el exir como dirían y pillar algún aliado que otro más puedo mejorar relaciones que en suecia y pillar otra alianza en suecia yo creo que puede ser interesante y bueno bajarla sobre extensión sería clave madre mía mira cuántos rebeldes unos cuantos lo bueno lo bueno que tenemos más 35% de capacidad de combate de la infantería así que lo malo es que me falta ejército porque estamos desperdigados así que tendré que reorganizar los ejércitos tarde o temprano pero bueno lo más importante es poder reventar a todos estos y tenemos otra más otra dropa bueno poco a poco lo iremos haciendo todo no me preocupa he hecho bien en contratar más ejércitos presentía que las cosas irían un poco al garete con tanta sobre extensión completamente entendible por otra parte voy a desarrollar como no y hacer los cores que pueda al menos las de la zona italiana las tenemos lidiados y bueno en general en todas las otras zonas también así que bien un ejército por aquí en Sicilia yo creo que nos vendrá genial y bueno yo creo que es suficiente por este episodio en el próximo nos pasaremos al principio de todo haciendo cores y esas cosillas tenemos que reducir ya el tema del coste de creación de núcleo si queremos expandirnos un poco más a lo bestia porque si no se empezará a ver perjudicado la tecnología administrativa de momento no se ve perjudicada porque tenemos una generación de mana que no tiene ningún tipo de sentido pero en un futuro puede ser un problema sobre todo si queremos expandirnos bastante bastante a lo loco así que la próxima idea seguramente sea esa sea la de ideas administrativas y aparte nos ayudará un poco con el tema de la capacidad de gobierno y todo lo demás es secundario que si quiere nos puede interesar más o menos pero bueno sobre todo es eso el tema de autonomía también puede servirnos el tema de la creación de núcleo y el tema de la capacidad de gobierno aparte de todo esto el tema de las policies es secundario no hay ninguna que come muy muy bien como si había con las otras que hemos seleccionado pero simplemente por la idea lo necesitamos igual que en un futuro las ideas diplomáticas por el simple hecho de pillar el tema de la negociación flexible más diplomáticos significará también más espionaje más espionaje más redes que tenemos más sichability y menos expansión agresiva que bueno es la primera coalición importante que tenemos en toda la partida teniendo en cuenta que hemos empezado siendo Florencia así chill y nos hemos expandido no rápido pero sí constantemente y desarrollando que es una de las cosas que más me mola de esta serie que estamos yendo a buen ritmo yo diría ni muy rápidos ni muy lentos es una mezcla entre jugar white y jugar tall que está súper súper interesante yo creo que es la forma de jugar que más me gusta por así decirlo y nada me despido de este vídeo con una sobreextensión del 232% di que sí y con aún bastante bastante poder administrativo para poder corearlo todo lo bueno que tenemos una generación de locos lo malo pues que tengo que echar a algún líder militar me cargo al que sea me da igual este mismo se va a la calle para generar más poder militar y poco más vale pues eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima adiós te ha parecido no 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 Gracias.